En este nuevo tutorial os vamos a explicar cómo hacer acoplamientos completos. Os recomendamos que primero veáis el tutorial que sacamos hace unas semanas de acoplamientos básicos para que aprendáis la mecánica del programa y una vez que ya estéis habituados entréis en estos detalles un poquito más complejos. Como siempre, desde la web de Conafe a través de Simbad, entramos con los tutoriales y nuestra contraseña en el Conafemat. Para el acoplamiento de hoy vamos a utilizar las novillas, por ejemplo, las de 13 a 13 meses. Buscar novillas, aquí tenemos el listado completo. En cuanto a los toros, tenemos ya los toros seleccionados, que son los toros que nos ha comentado el ganadero que estaba utilizando con las novillas y además hemos metido al mejor toro nacional con facilidad de parto. Vamos a hacer un primer filtro, que va a ser a partir de los criterios básicos, borrarlos todos. Menos kilos de leche, que lo vamos a dejar en cero. Y volvemos aquí a la selección de vacas. Lo que vamos a hacer con esto es ver cuántos toros entran solamente por consanguinidad. El criterio personalizado actual es por un kilo de leche mayor que cero y consanguinidad podemos marcarla en seis o en el valor que estimemos oportuno. Calculamos el acoplamiento para nuestro lote de vacas, nuestras novillas de 13 meses, y vemos cuántos toros entran por consanguinidad. Es posible que algunas novillas, sobre todo cuando tenemos una cesta de toros pequeñas, solamente acoplen con uno, con lo cual no hace falta trabajar con ellas más. Aquí tenemos el listado y vemos cómo efectivamente la novilla número uno y tres de este listado las demás solamente tienen una opción, podríamos descargar el estel y hacer el acoplamiento directamente solamente basándonos en la consanguinidad, salvo que tengamos oportunidad de incorporar nuevos toros. Bueno, ya pasamos a lo que es hacer el acoplamiento por criterios completos. Para ello tenemos que venir a criterios por carácter. Y desde criterios por carácter la damos a criterios completos. Aquí tenemos los criterios completos para toda la ganadería. En este caso tenemos que tener algunos detalles en cuenta, por ejemplo, los caracteres de óptimo intermedio como ángulo de agrupa, vista lateral, colocación de pezones anteriores o posteriores, o longitud de pezones. Como veis tienen dos filtros, la longitud de pezones es uno inferior en menos 0,8, uno superior en más 0,8. ¿Por qué? Porque el valor cero en este carácter se corresponde con la puntuación morfológica 5, que es el óptimo. Al igual que en los otros caracteres, lo que hemos hecho ha sido fijar dos límites, uno superior y otro inferior, en torno al valor 5 para tratar que la descendencia tengan estas características morfológicas los valores deseables. Otro detalle importante es cuando utilizamos los criterios completos, podemos quitar los índices, ya que como veis la lista es muy larga y nos van a generar problemas. Y el tercer detalle a tener en cuenta es con velocidad ordeño, cuando estamos utilizando todos los extranjeros que no están valorados por este carácter, que suele ser lo habitual, nos puede causar problemas. Con lo cual, si no sabemos seguro que todos nuestros toros tienen valoración de velocidad ordeño, es mejor quitarlo. Una vez que ya tenemos nuestros criterios, vamos a la selección de vacas. Tenemos marcadas las dos vacas que realmente tenían distintas opciones dentro de los toros que habíamos seleccionado y procedemos a calcular el acoplamiento. Podemos hacerlo primero sin consenibilidad. Calculamos, hemos acoplado a la primera. Vemos los criterios restrictivos que tenemos. Y vemos que tenemos el porcentaje de proteína, la anchura y la colocación de pezones anteriores y sobre todo los posteriores. Como veis, esto también nos sirve para poder detectar en qué puntos fallan nuestros animales y seguramente tenerlo más en cuenta la próxima vez que busquemos sementales. Vamos a tocar el porcentaje de proteína, la anchura y la colocación de pezones posteriores. Vamos a criterios. Y tocamos porcentaje de proteína. Vamos a dejarlo acá, la anchura. Vamos a bajar la anchura. La anchura. También podemos bajarlo. Vamos a bajarlo. Vamos a hacer la anchura de proteína. Tenemos 0.1. Tenemos que poner la anchura de proteína. Hachura y la anchura. que podemos subirlo hasta 1,2 porque como vemos el que nos da problemas es el límite superior que es pezones demasiado altos volvemos a selección de vaca, resultado de acoplamiento y bueno, pues ya tenemos ya nos han entrado el resto de toros con lo cual ya incluimos la consalinidad y calculamos como siempre, este proceso puede dar un poquito más en este caso, como son solo dos novillas no tardan mucho podemos descargar el archivo aquí lo tenemos con los toros que acoplan que se vea bien el uso de los toros también interesante los criterios que hemos utilizado que nos pueden servir de referencia en este caso o en otro para futuros acoplamientos bueno, pues hasta aquí todo lo que os queríamos comentar hoy esperamos que os sea de utilidad un saludo un saludo un saludo un saludo